Mata bebé, mata bebé, acá la tienen Miren señores, miren Mata bebé, mata bebé Mata bebé, mata bebé Mata bebé, mata bebé Sebastien Duffin Mata bebé Mata bebé Mata bebé Mata bebé Miren señores, miren Mata bebé Mata bebé, acá la tienen Miren, mata bebé Acá la tienen Miren señores, miren Mata bebé, mata bebé 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!